El aeropuerto de Alicante, el Che Miguel Hernández, ha experimentado un notable aumento en el número de pasajeros durante el mes de junio. Según AENA, se ha registrado un incremento del 12% en comparación con el mismo mes del año pasado. Reino Unido encabeza la lista de nacionalidades con mayor tráfico internacional, seguido de Alemania, Países Bajos, Vírgica, Noruega y Francia. Miami. Bueno, pues vamos para Asturias. Leeds Bradford, Leeds Bradford Airport, England. Vamos a Nuremberg. Exactamente, Boloña. Muy bueno, muy bueno. Es bastante bueno para lo que hay por ahí, los otros países donde viajas. Es bastante bueno y moderno. Es la primera vez que vinimos en avión aquí, porque siempre veníamos en coche, pero bueno, lo veo bien, sin ningún problema. No tuvimos ningún problema para nada. Sí, es un buen aeropuerto. Está muy bien organizado, fácil encontrar las puertas de embarque y sí. Es un lindo aeropuerto, funciona muy bien, muy rápido, muy fácil para cargar auto. Además, AENA destaca que en el primer semestre de 2023 el aeropuerto de Alicante-Elche ha atendido a un total de 7.072.459 pasajeros, lo que representa un aumento del 24% en comparación con el año anterior. Estos datos reflejan una notable recuperación del tráfico aéreo en el aeropuerto de Alicante-Elche y resaltan su importancia como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional. Gracias.